Una granada de fragmentación lanzada a un camión repartidor de agua pura cobró la vida de una mujer de 68 años y dejó a 11 personas heridas. Dos menores de 14 y 16 años y Leslie Agcott de 18, supuestos miembros de una pandilla fueron capturados como supuestos autores del ataque en los campos de la Alameda Zona 18. Los jóvenes son vinculados a la clica master dance del rap de la Mara 18. El director de la asociación Refugio de la Niñez, Leonel Dubón, aseguró que los hechos confirman la vinculación de menores en grupos criminales. Asimismo, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseveró que aumentarán la presencia de agentes en el lugar y tomarán nuevas acciones. Además, calificó a las pandillas como una maldición para el país. El presidente Oto Pérez lamentó el hecho y anunció más medidas de seguridad en el sector. 5 El presidente Oto Pérez